¡Hey! ¡Hola! Me llamo Yugi, me dicen Yugi pero me llamo Eugenia y este es mi primer vlog. He decidido hacerme un vlogger porque luego de seguir a muchos vloggers de España, mayormente a Argentina, creo que no sigo a ninguno, pero mayormente sigo a España y una de las razones, además de poder seguir a otros vloggers, es porque, bueno, como soy media tímida bastante, a ver si me puedo soltar un poco más. Creo que me tendrás que presentar para hacer mi primer vlog. Supongo, ¿no? Ay, qué joder. Bueno, me gusta el anime, la música... música... demasiada. Me gusta desde música japonesa como Visual K, J-Pop, también coreana como K-Pop, rock, alternativo, punk rock... De todo me gusta. Yo me gusta, no camino. Me gusta, no puedo, he escuchado cualquier cosa que... Hay alguna música que sí, me satura. Pero bueno. Otro... hago otra cosa. Eh, tengo un gusto de anime, mis géneros preferidos es Shuri... bueno... eso creo que no lo tengo que haber dicho. después tengo también bloggers favoritos que son Yellow Mellow, Mayan Mayobs, Boshicao, Verena Gaynor, Kuala Rabioso y coronales colaborativos con Spanish Queens y cada lado con su tema también y a quien le importa soy Argentina, Buenos Aires y espero que les gusten mis vídeos que haré no prometo subir vídeos no sé cada una semana o cada un tiempo exacto porque bueno recién empiezo pero prometo que lo haré, intentaré subir vídeos bastante seguido y nada espero que les guste este vídeo y nos vemos en la próxima chau chau